Y dale, dale, baello vamos pa'l party, buscate al chicle y que no se quede el dairi Daran, 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 dan, dan, pues tú sabes que ya he llegado, el hombre se habrá ordenado para cantarle su reggae Lo hice con el baello's coming up, repite y dice, con el baello's coming up, repite y dice Con el baello's coming up, repite y dice, con el baello's coming up, repite y dice, yo le digo como no soy Y es sencillo, lo voy a recorrer a que vamos a ver, hay este canzoncillo, pues todas las personas que están comentando de mí Y mi coñillo, que sabes que yo no juego y hasta ti no me arrodillo, pues que tú no eres un dios Pues, watch me, ay, te digo bye bye, ay, yo 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 te digo bye bye Ay, yo te digo bye bye, 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 ay, yo te digo bye bye Y hasta luego, pues digo, sigo respetido por mi propia creación, demostrando el ritmo de que depende la situación Si me sumo a la tarima, me tienes que ubicar en la posición primera para poder demostrar Mi talento en la tarima, mi lingüística al cantar, cuando quieras criticarme, dímelo a mi personal Si, tú me preguntas, judebo, yo te digo que Tidy, pues vengo ágil, imposible para así apagarme Y que se apague las luces cuando llegue yo, que cuando escucho en mi voz que suban el telón Quiero que sepan que Tidy man llegó con el baello's coming up, el coming up Dices, no te equivocas, no te confundas quiénes son, quién llegó, quién llegó, quién son demás Y esta vez, te pasó, no te equivocas, no te confundas quiénes son, quién llegó, quién llegó, quién son demás Acabamos de llegar, vamos sin parar, quiero que me le sacamos a mi ritmo que se allá Que rápido me tenemos que se le baila, todo baila a mi ritmo Que pena que tu mente, dime tú que bien se siente, sabes que no se carece, no se eche pa' atrás Para la rima esta canción, por te acostar, no seas tonta, mira que ella comienza la acción La chica lo vale la cosa, y voy a pedir, la chica mueve y lo mueve, pero lo que venga con más A todo aquel, que piensa que de allá venga a mover, pero si me tira usted, yo le puedo responder Venemos a matarle, me dile que devuelve un ocho, ahora mismo ve por te bailar y a mover Toda la chica debe la ventura remoja, y tú le quedas y que no pares Porque te será el mismo que te cesa, que te canta, te mueve y te hipnotiza también Y solamente es una cosa que se le aparte, que si me preguntas tú, no te puedo, chico está temendo Déjame la caja y puedo yo cansarse De esta manera yo doy comienzo, sigo hacia adelante y no tropiezo Toda la chica también me pilla beso, come conmigo el crítico que doy de peso Dale, me deprisa, dale la noticia Dale, me deprisa, ya he llegado, y esta vez para matar Ya vengo, para ponerle a papá en el hostel Yo hago regamofing y te llenas de placer Rápidamente le diste la cuenta que trae mi poder El crítico ya empezó a correr, porque el pagueño conmigo viene aquí ya a vencer Laura Messi, suquita J, compétense de mi lado Que saben que rápidamente, Jensi, hay llegado, quítate Compétense de mi lado, y comba ellos a mi lado, número uno, proclamado Pero es difícil comprenderlo, pero es fácil entenderlo Desde gente atiende, Jensi está al frente Para ellos con el sol, rápidamente lo gole metí Y dice, ya no le guste, ya no lo brinque, ya no lo pide Ya no le clama, número uno, como quiere me voy a quedarla Ya no le guste, ya no lo brinque, ya no lo pide Ya no le clama, número uno, como quiere me voy a quedarte Lo creíste, también un poco te lo imaginaste Lo traje yo primero, tú compraste al instante Tu nombre al público no voy a decir, pues si lo digo Lo meto uno de pato, va a morir, pues soy yo Jensi, tu dolor de cabeza es que coja el micrófone Que quédate como empieza, guerra son de dos No eres de una sola, tú querías guerra, coge ahora y dos Tócate, competencia de mi lado Que sabe que rápidamente de allí ha llegado, quítate Competencia de mi lado y comba ellos a mi lado, número uno, proclamado La chica lo baila desde la ventana más hermosa Que digo baila, que baila, que sigue creciendo Oye nena, mira, pues te veo moviendo Algo en mi cuerpo, pues te va fortaleciendo Poco a poco, mira, pues nos vamos a tenerlo agresiva Tres vidas también hiperativas Estas son las nenas que se creen las chicas finas Quieren dominarte y se creen que van para arriba Por eso mami, no entiendo de mal cancillo Digo, hablaste, grisaste, también lo pensaste Déjate a abrir, mira, saldría para adelante Que es lo que te pasa, nunca te compre un diamante Pero ambiciosa, mira, tú te lo buscas, eh Baila, brinca y goza Siempre lirica, positiva y poderosa Tu ruido, habla en la casa, no es otra cosa La chica lo baila desde la ventana más hermosa Que mira tú, envidioso, te crees que estás alante Sigue tú tomando todas clases de ese dance Eres estudiante, mira, te profecía Si sigues criticando, pues te crees que estás al día Pero no hable, pero no hagas, pero no digas tontería No, 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 pues te tiro charía Porque tú sabes que mi música, pues sabes como sabes, sabrás Mi melodía, muchos dicen que es arte Sabes que mi música, pues sabes como sabes, sabrás Mi melodía, muchos dicen que es arte Vengo con estilo, vine a cantarte Vine a decir que mi música es arte Prepárate, escúchame, corillo Informame palabras tuyas Ahora explicarte maestría Mi música, pues sabes como sabes que la mía Es única PR, pues lo sabes Guerra de gigantes, mundo de gigantes Gracias a DJ, chicle y de niña, basta con su arte Música reje, estilo que nos gusta Siempre así mi sea de competencia en Nobu Porque tú sabes que mi música, pues sabes como sabes, sabrás Mi melodía, muchos dicen que es arte Sabes que mi música, pues sabes como sabes, sabrás Mi melodía, muchos dicen que es arte Quítate, porque mira ya llegó la meleza Mi heroína en el baileo, coming up Quítate, porque mira ya llegó la meleza Mi heroína en el baileo, coming up Heroino, el lucho en Mayedomo Otra vez con el baileo, coming up Venimos a cantarle, no envidie, no partidie Tenemos un poder, igual que tú Me puede ya tener eso Dice mi guap, lo que es mi guap Heroino, uno, acabo de llegar Mayedomo, Mayedomo, aquí viene a cantar Quítate, porque mira ya llegó la meleza Mi heroína en el baileo, coming up Quítate, porque mira ya llegó la meleza Mi heroína en el baileo, coming up Soy el maestro, yo soy el maestro Soy el maestro, vengo a coronarme Soy el maestro, yo soy el maestro Soy el maestro, vengo a coronarme Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan El conocimiento honorable me titula En los canterías me conocen como diera El conocimiento honorable me titula En los canterías me conocen como El canote, tiene el poder Pero los mayores me tendrán que vencer Todos los ignorantes, todos los mayores Los arcares de me podrán encender Algunos villanos irán a encender Para que les requisen que voy a enloquecer Y pienso con mis manos, yo soy el maestro Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan Soy el maestro, soy el maestro Soy el maestro, vengo a coronarme Soy el maestro, vengo a enseñarte Los demás me quieren imitar Quieren verme, pero no lo van a lograr Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan El conocimiento honorable me titula En los canterías me conocen como quiera El conocimiento honorable me titula En los canterías me conocen como Soy el maestro de los lagos, maestro de los masajeros Aunque quieras matarme, compito a tu manera Algunos de me maestran murieron como quiera A tu horto sin forma se le traen a la nena La contracción lingüística impresiona Los mayores se preparan, se preparan Tienen que coronarme, coronarme Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan Los mayores me persiguen a mí Si ellos no pueden aquí estar, no digan El conocimiento honorable me titula En los canterías me conocen como quiera El conocimiento honorable me titula En los canterías me conocen como En el canterías me conocen como En el canterías Tienen poder, pero los mayores me tendrán que vencer Tragué la requisa que voy a enloquecer Soy aquí, veloz, sabios a la vez Comino la escritura, perfección, el idioma inglés El arte no se migra, se siente de con él Se siente derrotando, humillado a la verga Y a ser el primer maestro cercano de el canote De-de-de-de-de-tiene el poder el canote De-de-de-de-de-tiene el poder el canote De-de-de-de-de-de-tiene el poder el canote De-de-de-de-de-de-tiene el poder De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!